¿Cómo se prepara Niquilo para el nuevo ayuntamiento en Clash of Clans? Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo muy especial. Actualmente me pilláis buscando aldea porque claramente una de las más importantes preparaciones es tener los almacenes al máximo. Actualmente en el ayuntamiento 15 tenemos 22 millones de euros, 22 millones de elixir y 350.000 de elixir negro. Por lo cual lo tienes que tener todo. Por otro lado, os voy a traer, de verdad, en este vídeo hay consejos increíbles. Así que quédate hasta el final porque habrá gente que diga Vale, vamos a tener todos los objetos mágicos, tal. Hay más cosas que tener todos los objetos mágicos y simplemente tener los almacenes llenos. ¿Estáis preparados? ¡Que comience el vídeo! Vamos a prepararnos para el nuevo ayuntamiento de Clash of Clans que si mis cuentas no fallan, le quedan menos de 10 días. Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Qué pasa, claneros? El ayuntamiento 16 está a la vuelta de la esquina. Como todos sabéis, estamos con Martillomanía al máximo y quiero prepararme para que cuando termine Martillomanía 100% va a estar ya el ayuntamiento 16. Como ya sabéis, soy Aniquilo, youtuber oficial de Supercell, en Clash of Clans, en Clash Royale, en Brolystar, en Heyday, en Moonbeach. Y os voy a traer toda la información. Así que si quieres, suscríbete en tu momento porque en el ayuntamiento 16 va a venir nuevas defensas, no sé si nuevos héroes, nuevas tropas, nuevas cositas locas porque hemos visto en el vídeo de Martillomanía dos defensas juntándose y saliendo una muy grande. O sea, vienen cosas demasiado, demasiado tochas. En este vídeo vamos con 7 cositas muy interesantes que os voy a explicar. Lo primero que tengo que comentar es que es el último día de temporada y es el último día para conseguir este obstáculo exclusivo, único. Hoy ya es el último día, no podrás volver a conseguirlo nunca más. Así que si no has comprado el pase de oro usando el código Aniquilo, cómpralo porque seguramente ya lo tengas completado, tengas un montón de objetos mágicos por recoger arriba y aparte esta estatua. Si no te gusta la estatua, yo la voy a reclamar aquí con vosotros y la voy a colocar, pues espero tener sitio por aquí, ahí está la estatua. Fíjate, no hay nada exclusivo en esta estatua de las finales, ¿vale? Simplemente es lo que veis. Si te gusta este obstáculo y eres un coleccionista de Clash of Clans, te recomiendo que compres el pase de oro porque en cuanto pase un día, 20 horas quedan ya, no podrás conseguir este obstáculo tan chido. Vamos con la segunda cosita y como ya sabéis estamos viviendo Clash for Nature. Es un evento benéfico para limpiar mares, para plantar árboles, para más cositas respectivas a la naturaleza y cuanto más oro robemos, pues más rápido subirá nuestro equipo, tanto el Team Trees como el Team Seas. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando en la tienda salen pócimas, libros y cositas gratis. Así que entra a la tienda que seguramente tengas algo gratis, como por ejemplo esta pócima de recurso, que además, como está con Martillo Manía, te recomiendo activarla. ¿Por qué? Porque cuanto más recursos generes en estos días, más muros, defensas y cualquier estructura, podrás mejorarla al siguiente nivel y prepararte para el ayuntamiento nuevo. Y fijaros en este reloj, final de la temporada, 21 horas. ¿Sabéis lo que significa eso? Que llegará una nueva temporada, la temporada de Navidad, ya que llega diciembre de 2023. Y una cosa bastante importante, normalmente el primer día de la temporada viene con un desafío. Así que todo el mundo suscribiéndose, activa la campanita para que consigas. El primer desafío de Navidad, gracias a mi estrategia. Y mientras busco aldea, preparándome de la mejor manera para empezar el nuevo ayuntamiento en Clash of Clans, vamos con el ganador de una camiseta igual que esta. Recordar que durante estos días, Aniquilo va a estar sorteando merchandising oficial de Clash of Clans, de Clash Royale, de Brawl Stars en sus vídeos. Así que si quieres aprovechar esta oportunidad, suscríbete, porque literal es sorteo mundial, totalmente free, no tienes que pagar nada, llega a tu casa y es súper sencillo. No tienes que darle los datos a nadie, totalmente seguro, y no te van a robar la cuenta ni nada. Así que amigos y amigas, el ganador de esta camiseta es Juan Moreno. Felicidades Juan, personalmente me pondré en contacto contigo, te enviaré un link, reclama tu recompensa, y Supercell te la enviará. Muchísimos más sorteos en los próximos vídeos, mi gente. Recuerda, suscríbete si te apetece, y por supuesto, gracias por utilizar el código Aniquilo, úsalo. Gracias a eso, seguimos repartiendo muchas cositas, muchas cositas. Qué locura, ¿te imaginas que te toque el gol? Dios. Vamos con el ataque, y sinceramente pienso que los recursos es algo de lo que no nos tendríamos que preocupar para el Ayuntamiento 16. Hay cosas más importantes de las que preocuparse para prepararse con todo y subir al máximo nada más empezar el Ayuntamiento 16, porque hay cosillas ocultas, que no es todo ¡Venga, recursos! ¡Veo, veo, fiesta! No, 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 hay cosas ocultas. Hay cosas importantes, demasiado importantes. Voy a buscar dónde está el monolito. Ah, en el centro, vale. Puedo empezar con un salto aquí, y ya lo reventamos todo. La verdad es que una aldea con todo junto, un poco catástrofe, es un poco catástrofe, pero vamos a darle. Vamos a darle, ponemos por aquí la rabia, y los terremotos lo que voy a hacer es un, dos, tres, cuatro, hacer daño en muchas defensas. Sabéis, muchísimas defensas. Es la táctica milenaria. Estamos en el centro, estamos aumentando, vamos con otra rabia, guapísimo. En cuanto esta vallesta empieza a disparar, yo engancho potencia, ¿vale? De la... ¡Ahí está, perfectísimo! Guapardo. ¿Vale? Pues ahora estamos muy bien. La luchadora al máximo, me gusta mucho lo que está haciendo la luchadora, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Vale, voy a lanzar por aquí una congelación muy buena. Abajo sigue a tope nuestro... Y estos son dos bárbaros y cinco magos, y ya estaría. Luchadora, ojo, cuida con la luchadora. Le doy ahí a la habilidad, perfectísimo. El rey está un poco lejos, pero no me preocupa, porque ahora lo meto en el centro, le doy a la habilidad del rey, y en tres, en dos, en uno, ¡PAM! Le doy a la habilidad del centinela, justo cuando estaban saliendo, además, minas de rastreo. ¡Espectacular! Buenísima la jugada. Por aquí abajo tengo dos arqueras, aún sin utilizar, que por supuesto van aquí, y ya estaría 100% asegurado. Me van a salir ahora los montas de aquí, así que eso me ayudará a conseguir el 100% más rápido, y voy a lanzar aquí la curación, justo donde están mis héroes, para que ahora cuando curen sus heridas, las curen más rápido, ¿vale? Que no tengan tan poca vida. 100% por supuesto. Y ahora vamos con mis secretos, lo que yo voy a hacer preparándome con toda mi experiencia de año jugando a Clash of Clans para el Ayuntamiento 16. Vale, ya hemos dicho lo de los recursos. Los recursos, por supuesto, es importante, tenemos que tener todos los almacenes llenos, y por supuesto también la tesorería, ¿vale? Es importante. Luego vamos a tener un nuevo pase de oro. Amigos, si solo puedes gastar dinero una vez al año en Clash of Clans 6 euros, gástate en el siguiente pase, en el de Navidad. Porque no es lo mismo empezar un nuevo ayuntamiento con un pase de oro, con estos beneficios tan brutales del 20% de construcción, 20% de investigación y 20% de entrenamiento, que es que la verdad es que es demasiado tocho. Si puedes, píllatelo. Si no, free play. No pasa nada. No pasa nada, de verdad, porque el tercer consejo que te doy es los martillos. Los martillos ocurre una cosa, ¿vale? Que yo los voy a comprar ahora mismo con vosotros. Los martillos ocurre una cosa y es que tienen una recuperación de 7 días. Por lo cual, el día en el que llegue el ayuntamiento usarás un martillo, lo comprarás y dirás, y dirás, vale, pues ahora quiero utilizar otro y te vas a tener que esperar 7 días. Por lo cual, cómpralos justo cuando estés en este vídeo y escribe en los comentarios si te apetece. Aniquilo, gracias por el consejo de los martillos. Ha sido muy bueno ver tu vídeo. Lo compartes con tu amigo, que se enteren de los martillos, porque si no tienes los martillos, te va a ocurrir una cosa importante y es que no vas a poder utilizar varios martillos cuando llegue la actualización porque tiene un tiempo de recuperación de 7 días tal y como estás viendo por ahí. Yo he comprado absolutamente todos los martillos porque yo voy a empezar el ayuntamiento 16 gastando todos los objetos mágicos. Por supuesto, cuanto más medallas de ligas tengas, mejor. No recomiendo comprar otra cosa actualmente en la tienda de liga ya que va a llegar un nuevo ayuntamiento y vamos a necesitar muchos martillos y ya en el futuro estaba a punto de pillar una de estas skins o incluso el paisaje de guerra que el paisaje de guerra también le tengo muchas ganas pero eso va a tener que esperar ya que llega un nuevo ayuntamiento. Los martillos súper súper importante y ya de últimas sería tener todos los objetos mágicos que os recomiendo si sois compradores en Clash of Clans comprar todo lo que veis aquí de Martillo Manía porque todas las de verdad todas las ofertas no tienen límite de almacenaje por lo cual tú puedes llegar a tener por ejemplo imagínate pues que no sé qué ejemplo ponerte 10 pócimas del constructor yo ahora mismo tengo 6 de 5 vale yo que sé 5 libros de héroes o si has comprado ofertas durante todo el año puedes tener 15 o 20 libros de héroes ¿sabéis? entonces si tienes que si te apetece gastar dinero en Clash of Clans ahora es el momento usa el código aniquilo gracias de verdad un abrazo y compra estas ofertas ¿por qué? porque son ofertas sin almacenamiento y un valor por 10 cuando llegue la actualización saldrán otras ofertas pero me extrañaría que fuera valor por 10 saldrá por 4 por 6 por 8 habrá alguna que valga por 10 pero estas son ofertas increíbles pillarlas si no tenéis tantos objetos mágicos como yo tengo ¿vale? es muy muy importante luego por supuesto aquí comprar todo lo que podáis de objetos mágicos porque luego se van a convertir en gemas ¿vale? en gemas o lo usarás ¿vale? yo me acabo de gastar todas las próximas de investigación las he comprado todos los anillos de muros los he comprado no recomiendo comprar tejados o muros o terrenos ahora no es el momento y recursos tampoco es el momento porque quedan 10 días como digo para el ayuntamiento por lo cual tienes tiempo para farmear tranquilamente y luego por supuesto gemas ahora mismo las gemas tienen más valor fíjate en esos numeritos de arriba más 17 más 40 más 45 esto es que si tú compras por ejemplo el de 14.000 te dan 63% o sea te dan casi 8.000 gemas más aparte de comprar las 14.000 o sea te gastas 120 euros en vez de 14.000 gemas te dan como 22.000 es una locura esto la verdad es que es bastante bastante interesante y claro con gemas empezar un nuevo ayuntamiento pues mola más sí o no mi gente dios ayuntamiento 16 qué locura 5, 4, 3, 2, 1 vamos con el ataque es una aldea bastante graciosa cuadrado, cuadrado, cuadrado cada vez los cuadrados son más más chiquititos y lo más interesante amigos hay que prepararse para el nuevo ayuntamiento menos de 10 días en cuanto termine la martillo manía 100% tenemos la actualización con un montón de sorpresas la verdad es que estoy muy muy emocionado y días anteriores tendremos sneak peek tendremos mucha información adicional es que tengo tengo ya ganas de jugar el ayuntamiento 16 la cuenta de desarrollador dios qué chulo bueno vamos a empezar con todo centinela vale voy a empezar por aquí los cuatro los cuatro pecan muy juntitos y ahora esto aquí vale para abrir la zona bastante bien esto sí que lo lanzo un poco espaciado no le di a la habilidad en fener chat amigos le di sin querer la habilidad de la reina muy gorda la F muy gorda menudo error grande vale aquí estamos bien seguimos machacando guay unos cuantos magos más perfecto estamos en el centro la vinc que error más grande soltar sin querer la habilidad de la reina si hay lo peor que te puede pasar le di ya la habilidad perfecto luchadora venga desde aquí congelación aquí rabia aquí congelación ahora otra vez perfecto 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 estamos bien estamos bien estamos bien bien solto esto aquí no sé si necesitaremos por aquí este salto por el tema del peca y la torre ayuntamiento para el suelo ¿dónde está? vamos que alguien lo tumbe para el suelo genial ya tenemos lo que necesitábamos así que estoy bastante 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 feliz vale por aquí voy a poner este maquete ya que el mortero está siendo tanqueado por el peca guapísimo aquí tenemos un par de magos dándole al muro bien chicos pues hemos conseguido dos estrellas justo lo que necesitábamos para nuestro Bones por 4 en Titán 1 que es la liga más alta antes de leyenda que la verdad es que es bastante interesante te voy a enseñar por aquí fíjate lo que me van a dar casi 4 millones y medio 4 millones y un cuarto más bien wow increíble de verdad es brutal voy a llenar los almacenes sin parar voy a preparar todavía más y más objetos mágicos y por supuesto voy a aprovechar alguna de estas ofertas ¿cuál compraría? compraría 3 poc... 3 libros de construcción y 5 pocimas del constructor esta esta es la buena la morada la morada es la buena la voy a comprar y ya despido el vídeo nos podemos ver el siguiente amigos aquí está Aniquilo comprándola vamos ¿qué le he dado? ¿qué le he dado? ahora, ahora comprando espero que os haya gustado este vídeo y aquí tenéis más para disfrutarlos vale, ya me pide la contraseña voy a ponerla nos vemos en el próximo os quiero